Problemas en los Microsoft Rewards y este problema está causando que algunos usuarios a este sistema de recompensa no estén ganando los puntos que necesitan ganar. Este problema también tengo que decirlo que no es un fallo, no es un error, no es un bug que se está presentando. Simplemente esto ya es algo que ha estado haciendo el sistema de Microsoft Rewards a algunos usuarios, pero ahorita como que está regresando y estamos hablando de las búsquedas cronometradas. Ahorita les voy a decir y les voy a ampliar mucho la información porque probablemente a ustedes en estos momentos no les sucede, pero en un futuro si les pueda suceder y un mensaje que me envió un suscriptor, lo cual se le agradece bastante a Carlos por decirnos cómo lo solucionó él, que al mismo tiempo, pues tiene relación con aquellos videos que yo hice de cómo evitar esas búsquedas cronometradas, cómo lo hago yo y cómo me ha funcionado, porque a mí desde aquella ocasión que se me puso esas búsquedas cronometradas, hice lo que lo que hice en aquel video que mostré y ya no me ha regresado las búsquedas cronometradas, pero en los últimos días se ha incrementado a muchos usuarios que les está llegando por primera vez o que ya lo tenían, les quitaron las búsquedas cronometradas y se las están volviendo a agregar, se las están volviendo a poner esta búsqueda controlada prácticamente, pero hay mensajes muy claros que les están enviando a algunos usuarios para evitar estas búsquedas cronometradas, haciendo esos pasos que dicen en ese mensaje que se los voy a mostrar, sumado a que si ya tienen eso, bueno, hagan lo que les recomendé yo en aquellos dos videos, videos que están apareciendo aquí ahorita de fondo y que voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, esos dos videos para que los sigan si ya tienen las búsquedas cronometradas y también el consejo que nos dejó Carlos, también se los dejo el mensaje para que, pues bueno, estén ustedes al tanto y puedan evitar esta situación y no estén perdiendo puntos de manera diaria por las búsquedas cronometradas. En este video les voy a mostrar los mensajes que les están llegando a algunos usuarios y también les voy a mostrar un mensaje de un suscriptor que me contactó a través de una red social y que pues me compartió qué es lo que hizo él cuando le llegó la búsquedas cronometradas y que sé que a muchos les está llegando muchos nuevos que no sabían que eso sucedía y me han estado preguntando y bueno, el mensaje que les está llegando a algunos usuarios que también me han estado compartiendo esas imágenes a través de las diferentes redes sociales, se los voy a compartir aquí. Antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita, también invitarlos a que dejen un like en este video, todo eso ayuda muchísimo al crecimiento de este canal. Dicho esto, nos vamos a ir primero a la imagen que le llegó a uno de los suscriptores y que me lo compartieron y bueno, pues dice limitar las búsquedas. Yo les voy a dejar la imagen, no está tan clara ni tan nítida, sobre todo si la hago más grande, pero pues bueno, se las voy a estar leyendo. Recompensas de Microsoft. Límite de obtención de Microsoft Reward. Al realizar una búsqueda, es posible que se encuentre con un aviso que le informe de que sólo podrá ganar puntos por las búsquedas después de un periodo de tiempo específico o que sus búsquedas dentro de un periodo específico no califican para los puntos de Microsoft Rewards. Acuérdense que en aquel momento ya hicimos un video y aparecía un recuadro como el que estoy poniendo ahorita en estos momentos, avisando de que estaba esto de las búsquedas cronometradas, no? Este mensaje que estoy leyendo los yo leyendo leyó ahorita es un mensaje que le ha estado llegando a un a uno de los suscriptores y me compartió pues estas estas imágenes, no? Dice esto es para garantizar que los clientes ganen de buena fe y no abusen del sistema. Si encuentra este problema en su cuenta, no es permanente y se eliminará. Una vez que se determine que los patrones de búsqueda son normales y no sólo un intento de ganar puntos. Cómo evitar las limitaciones de búsqueda o de obtención? Estos son algunos consejos para evitar cualquier limitación de ingresos al buscar. Distribuya sus búsquedas a lo largo del día y evite realizar búsquedas rápidas y consecutivas. Otro de las recomendaciones dice abstente de usar trucos para ganar puntos rápidamente como enviar spam de letras o números a Bing. Hacer clic en los artículos rápidamente o usar marcadores para abrir artículos de manera rápida con la intención de acumular puntos en un corto periodo de tiempo. Otra opción es no utilizar programas bots ni macros para ayudar en las búsquedas. Importante en la nota abajo dice la infracciones repetidas pueden dar lugar a nuevas acciones contra su cuenta, incluida la suspensión de su cuenta y la invalidación de todos los puntos ganados. Si se fijan ustedes, estos, estas situaciones ya la hemos abordado en otros videos, en otros, en otros videos aquí en el canal. Y pues muchos recurren a poner números y van borrando los números o poner una palabra y van borrando una letra de esa palabra. Entonces eso es motivo de que les lleguen a poner unas búsquedas cronometradas. Y eso es que pueden hacer tres búsquedas o cuatro búsquedas máximo en un periodo o en un lapso de 15 minutos. Y pues eso es una pérdida de tiempo para para muchos que no están todo el día en el ordenador o en la consola o donde ustedes lo realicen, no muchas veces puede ser que ustedes lo hagan de esa manera y no se vean afectados y no les pongan las búsquedas cronometradas, pero pueden o más bien están en riesgo de que les pongan esas búsquedas cronometradas. Ahora me llegó un suscriptor, me preguntó que siquiera lo que estaba pasando, ya le expliqué y él me responde este mensaje que ustedes están viendo aquí, que dice pues lo siguiente. Dice gracias por su respuesta. Se solucionó mi problema cuando dejé de usar el buscador durante 24 horas volvía, volvía a funcionar las búsquedas normales a cinco segundos. Espero les sirva la información a lo cual pues realmente se agradece bastante porque pues así de esa manera se comprueba lo que he dicho en esos dos videos. Que les digo que decía cómo evitar o evitar las búsquedas cronometradas fue en dos en dos videos, parte uno y primera parte y segunda parte por una situación que bueno, ahí en el video explico por qué fue en dos videos. Están aquí abajo en la descripción de este video para que sepan ustedes si son nuevos o si no vieron ese video que lo vean para que porque ahí les explico cómo lo hago yo. Y hasta ahorita no he tenido ningún problema porque yo aprovecho las mismas palabras o las mismas búsquedas de las tarjetas que nos ofrecen para ganar más puntos. Por eso vean el video yo se los recomiendo y bueno pues para para los que tienen esas búsquedas cronometradas como lo dijo el suscriptor en el mensaje. Él dejó de usar las búsquedas durante 24 horas y se le restableció muchas veces usas con búsquedas reales y ya te regresan a los las búsquedas normales que cada esperar 5 segundos entre una búsqueda y otra y eso está muy bien. Ya lo de 15 minutos y están un poco más complicado no hay maneras de evitarlo muchísimas y los que no les cae esa búsqueda cronometradas como le digo y que ponen puras letras y puros números y van quitando de uno en uno. Tienen el riesgo probablemente no les ha pasado nada pero tienen ese riesgo de que les suceda y si les sucede bueno para que ya sepan lo que lo que tienen que hacer y a los que ya les sucedió a los que tienen ese problema. Bueno vean el vídeo vean esos dos vídeos para que vean cómo hago yo las búsquedas les puse el ejemplo paso a paso qué es lo que yo hago de dónde saco las palabras de búsquedas y todo y tal vez eso les pueda ayudar a ustedes. Hay otro mensaje que lo voy a dejar aquí de fondo para que pues ustedes le puedan echar un vistazo nosotros lo vamos lo vamos a leer también junto con ustedes y dice políticas de la cuenta ahí está esto es una situación que ya hemos visto en otras ocasiones también para evitar los baneos de Microsoft Reward que en el canal bueno aquí en la descripción de este vídeo también les voy a dejar ese vídeo porque pues ahí está completo pero esto también está bastante interesante dice sin embargo si participa en alguna de las siguientes actividades su cuenta será cuestionada y puede perder la capacidad de ganar o canjear puntos de recompensa dependiendo de la infracción su cuenta podría ser suspendida y los puntos ganados podrían ser invalidados o sea que tirar a la basura lo que lo poquito lo mucho que tengan y pues se va a la basura el esfuerzo que ya hicieron ustedes no por eso hay que tener mucho cuidado y uno de los puntos dice configurar y mantener varias cuentas de usuario o sea que por usuario solamente debe haber una cuenta proporcionar información inexacta de la cuenta como un nombre falso una dirección postal incompleta o inexacta un número de teléfono que no funciona o una dirección de correo electrónica falsa eso ya lo hemos visto en el vídeo de motivo de baneo que hice en el canal hace mucho tiempo que estará en la descripción de este vídeo porque están todos estos puntos usen 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 un servicio diseñado para modificar la dirección IP real de su ubicación usen un bot un código de trucos un macro un emulador móvil u otro método automatizado para ganar puntos con Microsoft Reward intentar ganar puntos de más de un país el mismo día y canjear puntos desde fuera del país donde se obtuvieron esos esos puntos no esto si ustedes llegan a cometer alguna de estas faltas pues bueno puede ser suspendida indefinidamente su cuenta de los Microsoft Reward y los puntos los pudieran perder esos son los mensajes que me han estado compartiendo que les llegaron a personas que les pusieron las búsquedas cronometradas y que bueno ahora se tienen que esperar más tiempo para ganar puntos o de plano no los ganan porque pues no tienen el tiempo suficiente para estar haciendo todas las búsquedas posibles no yo les comparto la información cada uno hace con ella lo que quiera y lo que pueda pero a como están las cosas bueno yo digo que hay que tener cuidado porque no estamos como para perder puntos sobre todo este ahorita que cada vez se ganan menos puntos no debo decirles que las cuentas de mis hijos la cuenta de mi esposa y la cuenta de mi la cuenta mía no tienen búsqueda cronometrada porque lo hacemos de la manera que ya expliqué en esos videos que están aquí abajo en la caja de en la descripción de este video están esos dos videos lo hacemos de esa forma y ya no nos regresó las búsquedas cronometradas cuando se las estuvieron poniendo o implementando a nosotros nos las pusieron los primeros días pero hice lo del video y rápido nos quitaron las búsquedas cronometradas y ya no volvimos a tener mayores problemas no yo tengo una cuenta secundaria vaya tengo una cuenta una cuenta alternativa que la uso de prueba pero que tiene es de un usuario real con dirección con teléfono con nombre real entonces no hay mayor problema tampoco por la cuestión que nos dice ahí los motivos de manejo que un usuario no debe tener varias cuentas no yo tengo una tengo otra de prueba pero con una una persona real es una persona diferente a mí pero yo la manejo para hacer las pruebas de microsoft reward para que no se confunda esa esa parte y bueno pues que tengan bastante bastante cuidado para que sigan ganando puntos de microsoft reward así es que no es un problema vaya exclusivo de algunos usuarios sino que les está sucediendo a muchos y esta es la información este es el motivo del por qué les está sucediendo están bien claros los mensajes y solamente hay que tener hay que tener cuidado y hacer búsquedas reales o un poco más complicadas para que el sistema de recompensa de microsoft reward no detecte que son como dicen ahí de mala de mala fe o por simplemente ganar los puntos de microsoft reward no bueno nos vamos a ir nos vamos a ir espero que les haya informado este este video y estos mensajes y les haya aclarado sobre todo a muchos que sé que están llegando al canal son nuevos son nuevos en los microsoft reward y no habían visto los otros videos no dicho esto pues quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal que activen la campanita que dejen un like que compartan este video en sus diferentes redes sociales con sus amigos que usan los microsoft reward para que se enteren y eviten las búsquedas cronometradas y para que no tengan que esperar esos 15 minutos dicho esto espero que el video les guste les sirva les sirva les ayude por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego